Y volviendo a hablar de cámaras antiguas, bueno, no tan antiguas, esta cámara que te voy a presentar es del año 2004. Es una Cónica Minolta Dimash A2. Bien, esta cámara se cataloga como una cámara Bridge. Esta tiene un sensor de dos tercios, así chiquitito, y bueno, tiene una capacidad de resolución de 8 megas. Y es increíble porque hice excelentes fotografías con esta cámara, ¿sí? Fue mi primer cámara digital. Después de utilizar una mamilla 645 Pro TL de formato mediano, bueno, se me ocurrió cambiar a digital con esta cosita. Y así como la ven, era una cámara muy, muy, muy potente. Vamos a quitarle el parasol para que lo puedas ver. Y también, bueno, tengo una pieza adicional que es su battery pack, que realmente es para ponerle dos baterías. La hace más voluminosa y llama la atención. Actualmente las puedes conseguir entre 50 a 100 dólares, dependiendo la calidad. Y pues son muy buenas. ¿Qué tiene de especial esta cámara? Bueno, que son 8 megas que te puede servir para hacer fotografías. Y lo que me encanta, vean esto, vean esto, cómo se abre su pantallita. Y además tiene un visor también, ¿ok? Tiene un, ¿qué más? Tiene la capacidad de hacer formato RAW. RAW con JPG, TIFF. Y también los JPG adicionales. ISO desde 64, 100, 200, 400 y 800. Pero, pero aquí viene el pero de todas estas cámaras que tienen un pequeño sensor de dos tercios. Lo mejor para usar esta cámara es que la utilices en 64, ISO 64 o ISO 100. Si te atreves a irte a 800, es ruido, ruido, ruido. Sí, mucho, mucho, mucho ruido. Pues bien, no te lo, no te lo recomiendo. Además de las cuestiones que tienen, mira, te enseño, ¿ves? Tiene sus funciones de manual, la P, la A, la S y programitas para hacer fácilmente tu vida. Y el cuadrito verde o totalmente automático que puede hacer que tu cámara sea fácil de utilizar y solamente hacer clic y ya. ¿Por qué la sigo conservando? Bueno, porque la nostalgia y porque está bonita. Y principalmente porque es la cámara ideal para sacar a la calle cuando no tienes ganas de cargar un equipo muy pesado. Lo puedes utilizar. Tiene muchas cosas. Tiene filtros incluidos que puedes hacer cambios de color, de balance, de contraste. Puedes cambiar, modificar mucho tu imagen. Y también tiene balance de blancos personalizado. Algo que no muchas cámaras tienen de una forma muy profesional. Y además tiene algo, mira, aquí. Además, déjate enseño. Tiene su flashecito integrado. Es este, es su flashecito integrado. Este no es pop-up. Simplemente lo jalas. Pero algo de lo que me encanta y por lo que me compré esta cámara es que aquí al ladito, y ves esta pequeña protuberancia, tiene un conector de flash PC, un frontor con pur... Por ahí, a ver, ahí se alcanza a ver. Sí, bueno. Este, este de metal que está aquí, esta cosita, tú puedes conectar un flash de estudio. Así que esta cámara la utilizaba para hacer fotografía en locación con mi equipo Broncolor portátil, el móvil, la primera edición que todavía lo uso, me salió muy bueno. Y lo conjugaba con esta cámara conectándolo directamente al flash de estudio. Entonces, era una maravilla porque pocas cámaras, y creo que de la generación de esta del 2004, ninguna tenía esa cualidad de poder conectarla por medio del frontor con pur... Por lo demás, funciona como cualquier otra cámara, es sencilla, fácil, liviana, y te la recomiendo. La vas a encontrar muy barata, muy económica, y en diversas partes de eBay y todo esto la puedes encontrar. Mira, aquí está la pantallita. Vamos a ver, vamos a abrir aquí, que se vea. Ahí está la imagen, muy bonita, ¿sí? Y te da todos los datos que tiene. Tiene histograma, tiene un montón de cosas. Lo más interesante es que puedes hacer archivos RAW de 8 megas y también archivos TIFF. Aunque, tomemos en cuenta que es una cámara del 2004 que se tarda tiempo en procesar, sobre todo el TIFF. El TIFF se tarda un poquito más y utiliza tarjeta Compact Flash. Una maravilla. Si tienes flash conica minolta, puedes hacer flash inalámbrico. Ah, ahorita que estoy hablando de flash, esta camarita tiene la cualidad de que, como su obturador es electrónico, quiere decir que no tiene nada de cortina, su obturador no es de cortina, entonces lo que tiene es electrónico y puedes sincronizar tu flash en cualquier velocidad. Esto es maravilloso porque no todas las cámaras tienen esta cualidad. Haz de cuenta, cuando tú utilizas un flash en cualquier cámara, pues nada más estás limitado a 150, 180, o en algunos casos hasta 200, un 200 aavo de segundo. Pero en esta cámara, simplemente puedes utilizar cualquier velocidad y todas van a sincronizar con el obturador y tu flash que le pongas. Es más, puedes utilizar cualquier tipo de flash. No necesariamente tiene que ser un conica minolta, pero recuerda utilizarlo en modo manual. Nuevamente, ve nada más que chulada, está bien bonita. ¿Sí? Tiene un objetivo que va aproximadamente ya en 35 milímetros de un 28 hasta 200. Imagínate, una distancia focal muy amplia que te va a servir para cualquier tipo de fotografía, con una apertura que va desde 3.5, a ver, no te quiero mentir, vamos a ver, que no me puse los lentes, si no me pongo los lentes, híjole, estos numeritos están canijos. Va desde 2.8 a 3.5, esa equivalencia está muy padre y te puede servir para cualquier tipo de fotografía. Bien, he estado muy alejado de mi canal de YouTube, prometo regresar pronto con nuevas cosas, nuevas novedades, pero es que estoy en temporada de edición de videos y es por eso que ando un poquito alejado, pero ya vuelvo, ya vuelvo con más información, más cámaras y más cuestiones. Quiero ver si hacemos algunas historias, ¿te gustaría escuchar algunas historias de terror? ¿Cómo cuál te gustaría? Si tienes alguna historia de terror que me quieras contar, avienten un mensajito, grábala en video, porque vamos a estar haciendo unos pequeños cortometrajes de historias de terror, es lo que estamos planeando, pero vamos a ver qué onda. Así que, si quieres saber más de cámaras, pues échamelo en el comentario, ponlo por ahí, si quieres más historias de terror, también dilo ahí, si quieres que te cuente más de arte, cómo ser artista y todo eso, también ponlo ahí, y si quieres enterarte de cualquier otra cosa que digas, yo quiero saber de eso, pues también anótalo. Total, vamos a platicar aquí un buen rato y ponernos en contacto entre tú y yo y esas pláticas que estamos teniendo. Ok, entonces recuerda, las cámaras Evil te sirven para llevar a cualquier lado, este es mi favorito para llevar y traer y todo eso, mi cámara social. Mi nombre es Eduardo Luz Uriaga y también visita mi página web, eduardoluzuriaga.com. No te olvides, no te olvides, no te olvides de suscribirte a mi canal y también de ver este otro video que estoy seguro que te va a encantar. Nos vemos a la próxima. ¡Que rollas o me vente! ¡Bye!